En este semestre, en este ciclo por terminar, la verdad, el 2018, tenemos el 7 al 9 de septiembre. Ahorita que preguntabas que si no hay nada que aprender, no hay algún tema más por descubrir. Claro que lo hay. Primeramente, SIBA ya lanzó sus modificaciones a las reglas, las cuales van a estar vigentes a partir del 1 de octubre. Nosotros, anticipándonos a eso en el estado, precisamente del 7 al 9 de septiembre, vamos a tener la clínica de revalidación e interpretación a las reglas 2018-2019, que son las que se van a estar arbitrando o sancionando el mundial que viene para el 2019, y obviamente la Olimpíada del 2020 también. Vamos a tener nuevamente ponente a José Reyes Rompini, que es el máximo exponente que hay a nivel mundial ahorita y es un árbitro mexicano que va a estar por acá con nosotros en Hermosillo, Sonora. Del 7 al 9, el lugar cede va a ser el Campus UM Hermosillo. Es una invitación abierta para todos los árbitros y entrenadores también, porque tenemos que estar a la par en el lenguaje técnico. No podemos tener entrenadores que no estén a la orden en cuestión de reglas y viceversa, también nosotros no podemos tener árbitros en un evento importante sin que tengan el conocimiento adecuado de las reglas. El costo es de mil pesos para los árbitros y de quinientos pesos para entrenadores. Berluso?